Virginia Valdominos del Ángel Titano Acompañada por el Coro de los Ángeles Negro ¡Olé! ¡Eso! ¡Eres! ¡El Siempre Madrid! ¡Vale! ¡Ruto Sánchez del Negro! ¡Viva la Poesía! ¡La Patria del Poeta! Voluptuosa, semilla quino y blanco ¡Si crece en ella, piensan en raíces! ¡Si tendré frotes que a su vez tendrán otros frotes! ¡Eso! ¡Aplausos! 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 por el tempo le damos el alquil. Yo recordaré haberte picado los labios con mi nombre, sobre el verde aroma del limón, caballo de los castros, indio de luz, sobre el asado por el oxígeno vital, sin colegía pulmón del universo, libres en agosto, de altos arrepentados, de manzanas determinadas, en el tempo del sol, inmensidad del espíritu seco del sol, entre las tejas del profundo, maras, ántidos y fernes. ¡Bien! 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 Gracias el rubí, soy del celeste, cosmos y del sol, la conjunción marítima y alabanza. Mi voz es el latino de la guitarra, hasta mi canto es el sonido, cultura y el tiempo canto. Hoy está yo cada vez y cada vez, en el fin de lo que con mis seres de tan mejor, en este partido de nada y de color, porque ya no se ve, recorro los espacios. Mi voz es el latino de la guitarra, hasta mi canto es el fin de lo que con mis seres de tan mejor, en este partido de la guitarra. La guitarra, la guitarra, la guitarra. La guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra. La guitarra, la guitarra.